Acá nosotros en la escuela y colegio no amanecer. En la primaria, el preescolar, el tercer grado y el cuarto grado no contamos con rubros. Es de cada año pedir en la microplanificación, pedimos rubros, pero no tenemos respuesta. También tenemos el octavo, en el octavo también hay docentes que no tienen rubros, no ve, no ve que se habilitó este año, tampoco contamos con rubros, el séptimo C, tampoco contamos con rubros y también del séptimo hasta el segundo año. Una docente que enseña artes no tiene rubros, son privados que cubren la fundación. Y nuestra realidad es eso, realmente que no contamos con rubros, pedimos varias veces este año. La supervisora se fue otra vez allá en dirección general del régimen indígena a pedir rubros y la respuesta de siempre es que no hay rubros. Porque no contamos con eso, realmente. Y yo no sé qué va a pasar de nosotros acá en esta escuela si llegamos a no contar con la fundación de Boquerón, porque ellos son los que ayudan con los rubros privados. En la escuela Costañú, tengo cuatro docentes que están con rubros del estado. El resto están sin, tengo del preescolar hasta el sexto grado. Entonces tengo la profe del preescolar que está sin rubros, el profe del primero sin rubros, el profe del segundo sí, tercero también, después cuarto sin rubros, o sea con rubros privados, quinto con rubros del estado, sexto sin rubros. Para que tengan una idea de cómo está, ¿verdad? Y en total de matriculados tengo hasta ahora 360 chicos divididos en dos turnos, muchísimo más. Y entonces, ¿quién me cubre los rubros? La fundación Boquerón, que nos, como te digo, está llenando ese agujero, pero ¿hasta cuándo ellos van a aguantar? ¿Hasta cuándo nos van a decir, sigamos manteniendo a ustedes una gran cantidad de dinero que viene de parte de ellos, ¿verdad? Que debería estar viniendo del estado para la escuela, que es una escuela pública, escuela de régimen indígena, una escuela muy necesitada. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECO Prod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores, Classic Motos.